Hoy ustedes están detrás de Jarre, boludo, yo el fin de semana me voy a dar con unas minas por ahí Con tu mamá y con tu abuela, te vas a ver, boludo Sinceramente, yo creo que Amícar es como el enemigo de todos actualmente ¡Eh, pará! Yo los stream que más vi fue, fui a ver el tuyo, porque dije, este chabón sabe, entonces aprendí bastante viéndote Después fui al de Vanna para ver más o menos qué mecánica usaba Y después fui al de Bouty para reírme un poco Amícar está número uno, hoy Faxi casi lo empata para mí Para mí lo empatado, capaz, le podía llegar a ganar, capaz ¿Y vos, Vanna, pudiste terminar el juego o no? No, me morí en el final, boludo, en el final Ah, ok Qué arroba Estuve cerca igual Pero estaría bueno terminarlo igual, aunque te salga mal, como para subir el tiempo igual Sí, yo lo quería terminar con 20 minutos, aunque sea, para subirlo Pregunto, ¿alguien aparte de Amícar y Faxi terminó el juego? ¿Nadie? Yo no, yo no Igual creo que estamos todos tan tryhard que por eso no nos eliminamos Porque podemos hacer un tiempo de 8 minutos, 9 minutos, pero no queremos hacerlo No sé, yo no sé Pasa que una vez que perdés, te tilteás y empiezas a perder más rápido y terminás perdiendo ¿Qué es eso, boludo? ¿Ahora ustedes que tienen problemas, boludo, que tienen que ir al psicólogo? Yo no me tilteo tanto No, yo para nada ¿Por qué no ponés la cámara, boludo? Youtuber, streamer, todo el tiempo haciendo videitos en Instagram, todo el tiempo haciendo boludo ese Me entienden todo a mí, no, no, no Poné la cámara, boludo, dale No, perdón, perdón, pasa que estaba en directo Estaba pidruñando recién, para qué Le hice caso, le hice caso a Hornet Nunca le pasó esto en la vida Y me compré una segunda cámara Faxi, ¿qué onda, boludo? Eso dijiste Vos dijiste que voy a superar a Milkar, no sé qué ¿Crees que le vas a superar? Sí, para mí los últimos dos días, cuando haga el 48 horas, ahí le rompo el récord No, me veo muy difícil, eh La veo complicada Creo que voy a poder terminar el juego Pero me cuesta imaginarme superando a Milkar Me parece que ya tiene muy buen tiempo, 5.56, medio complicado Sí, el tiempo de Milkar es bueno, pero se puede superar tranquilamente Sí, amigo Sí, sí, sí Yo la verdad, como veo las cosas, es que estamos en una pretemporada Para mí el torreo posta empieza el fin de semana Cuando tenemos todo manija No te entendí nada, estaba viendo lo lindo que sos, culombo Che, se nos quedan gracias ahí al gracioso, vos, ¿qué onda, boludo? ¿Cómo andas con el Mario? Está bien Ay, bueno, poco ¿Lo terminaste? No Dale, otra vez me metí a tu stream y te das enojado Igual Es la banda de Santiago, ¿no? Un juguito mejor lo tenías, hijo de puta Dale, haz una cosa, escuchame una cosa, bananero ¿Por qué no decís la verdad que es todo joda, que este juego era todo mentira, que vamos a jugar Al GTA V, vamos a espironear Sí, la verdad, dale Yo quiero decir que vos fuiste el único que vio una runa antes de... Que yo sepa, ¿no? Antes del torneo y lo abalaste el Mario Yo vi la de Cosmic un día antes de arrancar Nooo, descalificado Yo creo que es una cosa que a Milker lo veo muy tryhard, ¿eh? Tipo, está metiendo muchas horas, boludo, ya está Me parece que tenés que aflojar un poco y ya tenés un buen tiempo Aflojar un poco, ¿no? Sí, amigo, cuando me invitan a algo me comprometo, boludo Ah, nada, ponés a jugar al The Walking Dead, es otra cosa, hermano, ya está Vos sabés que lo veo muy bien a Mana, lo veo muy bien a Mana Yo estoy confiado que puedo tener un juego, pero no creo... O sea, yo no me veo superando a Milker tampoco Ay, cuánta humildad, cuánta humildad A Milker yo te rompo el lugar Creo que puede ser un tiempo mejor que el de a Milker ahora Pero a futuro no creo superarlo O sea, yo creo que a Milker puede superar mucho su récord Y yo capaz lo puedo igualar el récord de a Milker A futuro A mí si me sale lo del tubo, yo un sub 6 puedo hacer Me metí a salir lo del tubo nada más Es cuestión de darle, es cuestión de darle átomos para mí Rolombo, vos habías como que es re fácil y nadie te ve a jugar ¿Cuál es tu tiempo, Rolombo? A ver, el mío Él suele venir a jugar a Rolombo, juega bien, boludo Puedo decir que juega mejor que vos, Hornet ¿Fue en el nivel 4? Oh, 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 oh Y el Hornet, oh, oh, oh Está matando, está matando Para, para, ¿en qué te pasas para decir eso? Estuve viendo los dos bots, boludo Yo jugué a mi 10%, ¿vos te pensás que yo jugué en serio la última vez? Hoy voy a jugar en serio Mirá, todavía está usando el 10% de su poder Pero bueno, amigo, yo me baso en lo que vi No, está bien, está bien Esto ya es personal, pero está bien Peor para vos, me tocaste el orgullo, boludo Ahora voy a intentar jugar mejor Mejor, boludo, más competencia, boludo Ahora voy a intentar jugar mejor Amilcar, se despierta, mirá, tiene la cama al lado de la compu, boludo Se despierta y se va a jugar Mario Es como... Loco, no me quemé así, la concha de tu madre, boludo Amilcar, ¿cuánto practicás por día? Yo lo veo, yo cada vez que entro a Twitch lo veo jugando 80 horas seguidas al Mario Bueno, revivió mi pasión por el gaming, boludo Sí, sí, lo dejo en cuenta, boludo ¿Tiene algo que ver la pasión del gaming con el premio de 300 dólares o...? Me paga el procesador nuevo, hermano, ¿qué quiere que te diga? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien No sé, no sé usted, no pispía mucho Sé que Amilcar está... Hipertrájica y Faxi ahora lo tiene... Amilcar, está muy sólido Está muy sólido Amilcar Amigo, yo nunca hice un Spielberg en mi vida No, pero si te nota que es como que se te da fácil este juego Porque ni bien arrancaste, en tu primera zona ya eras Dios, boludo El único juego que me sale bien en mi vida Igual ustedes están re Trájica, boludo Yo el fin de semana me voy a dar con unas minas por ahí Con tu mamá y con tu abuela te vas a ver, boludo Uy, ya empezate, jorre Vos porque ya estás grande para eso Yo creo que si Amilcar no hubiera subido el PB estaríamos todos más tranquilos Para mí es alcanzable, o sea, para mí cualquiera lo puede alcanzar Sí, pero no lo es alcanzable Yo creo que el Faxi me puede pasar, puede hacer un 5.40 tranquilamente Pero cuando lo alcancemos va a aparecer con 4.44, algo así raro Eh, World Record, mentira ¿Alguno se ve candidato a ganar? No, en serio están, o sea, todos los que dijeron yo están, o sea, creen posibilidades Yo sí, yo sí, yo sí, yo puedo ¿Sabes por qué? ¿Por qué es individual este juego? No es que estás jugando contra alguien, sino que sos vos con vos Y después tenés que comparar el puntaje con los demás Ah, gracias por activarnos Pero la realidad es que cuando estás ahí competís con vos mismo Yo quiero preguntar algo, específico No sé quiénes usan Joystick, ¿no les duele el dedo, boludo? Ayer no podía sostener el celular, tipo así exagerado No, 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 no Lo juro por Dios, no podía mover el dedo, te lo juro por Dios Tipo, apretá el círculo, no sé Ayer estuve una banda, ayer no podía sostener el celular, te lo juro Estos son los nuevos gamers, boludo, de la época Vana, vos que tenés experiencia en speedrunning Para vos, en todos los speedruns que hiciste en tu carrera como streamer ¿Cuál fue el juego más fácil que dijiste, más rápido le caso la mano a esto? No sé, o sea, no sé si más fácil Pero el que se me fue muy llegadero fue el Red Bull Lo bueno del Mario comparado con otros speedruns Es que lo podés aprender a medida que lo estás haciendo O sea, el GTA, por ejemplo Lo que tenés que hacer es verte videos e imitar los videos todo el tiempo O sea, aprender las rutas, es como más memoria El Mario es como más memoria muscular O sea, si vos aprendés la mecánica es como que te sale solo Y eso está bueno Lo podés aprender jugando, no tanto viendo O sea, sí te ayuda a ver para entender algunas mecánicas Pero es jugarlo, es como cuando yo juego Pepsiman Pepsiman lo aprendí, tipo, jugándolo, no viéndolo Entonces eso está bueno del Mario, ponerlo O sea, poner, si lo jugás muy bien el Mario Sin hacer speedrun Una vez que haces speedrun, sos buenísimo Porque el stage 8 es simplemente esquivar O sea, esquivar muñequitos O sea, obviamente que hay trucos de pixel perfecto Lo que sea, pero ya te salteás un montón Con solo ahorrar el salto de los tres Goompa de esquivar a los chavetes del hacha O sea, eso lo aprendés como memoria muscular No lo aprendés viendo cosas, viste Vos sabés que tengo esta sensación De que puede llegar a haber alguien que no haga PB Y yo me incluyo, eh O sea, siento que va a haber alguno Que no lo va a terminar nunca el juego O sea, de los que estamos en esta llamada Decís que hay uno que no va a terminar Y yo creo que puede pasar O sea, obviamente si lo haces re lento Lo terminás en 10 minutos Pero si estás todo el tiempo tryhard Puede ser que no lo termines nunca Para mí los últimos dos días Yo por ejemplo, los últimos dos días Por ejemplo, que no tengo PB Yo no corto hasta no tener PB O sea, si no me tenés 48 No, no, vos igual tenés toda la presión, Vanna Vos tenés presión extra Primero, porque sos el que lo organiza Y segundo, sos como Por así decirlo Más allá de que todos tengamos alguna experiencia Del speedrun Vos sos como medio el speedrunner O sea, te quedás a pedazo Medio como que Se te cae pedazo El personaje Pará, pará ¿Nadie hizo speedrun acá? Demás de Vanna Sería épico Yo, Santiago No veo sin PB, eh No, vos dejame Ahora tengo dos horas para hacer PB ahora No me tengo que apurar ahora Porque ya te dije El fin de semana me voy de joda ¿El 8-3 te sale, por ejemplo? Yo no, no No voy a hablar No, no Santiago 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 El repelotudo Como que no No sé qué No sé qué Como que no Y ahora va a tener tremendo tiempo en poco Para mí está jugando esa carta Como que le chupa huevo Porque ya se acudió mucho antes de la competencia Como que estuvo Tipo Dos horas de stream Troleando De que está jugando mal Como el propósito Dos horas de todo su stream en total Yo dejo que mis actos Si llegué a pasar eso Serías alto actor Yo no te creería nunca más, Santi Perdóname Para mí que sí, eres capaz Tomarte el tiempo de actuar Todos tus streams Cuántas te sale, 8-3 No, no Yo voy a dejar que mis actos Salen, boludo Para mí la teca, boludo Es hacer algún pv Porque si no Está re triste la página ¿Queda? Había un tiempo Sí, sí Van cuatro días, boludo Por lo menos Vamos a llevar la atención Un segundo a la copa De la cual está tomando ese tierno Yo estaba por tirada, amigo ¿Quién toma agua en una copa? Es un pobre tiro, boludo No tengo vasos, amigo Amigo, con el Pikachu Que tenés atrás Te hacés el fino con una copa, amigo Yo no lo puedo creer No tengo vasos, boludo No tengo vasos ¿Hay alguno de la lista De los 16 players Que todavía ni arrancó a jugar? Yo con eso, amigo, ¿no? No, yo con eso estuve jugando Ayer no lo vi Y se cae en tantas ¿Qué? Yo con eso arrancó O sea, yo creo que cualquier persona Que arranque ahora No hay chance ninguna No, no, ya ayer lo vi O hoy a la mañana Tipo 6 de la mañana Y estaba en el nivel 4 o 2 En el 8 o 1 En el 8 o 1 ya como que se le complicó Pero como que Está como en modo paja Tipo como que medio como que Con esta metido mucho Sí, está medio metiendo un ratito de compromiso Me parece Sinceramente Yo creo que Amigo eres como el enemigo de todos Actualmente Es que posta que nos cagaste a todos Porque todos estamos con la excusa Como diciendo Bueno, estamos todos en la mierda Y de repente vos Pegás alto tiempo Es como que nos jodiste a todos No, no, pero no pegó Un alto tiempo una vez Se fue mejorando encima El hijo de puta No, 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 por eso Y era como vos te metías en TV Y era a milcar Ah, no, voy mejorando chicos ¿Eh? ¿Cómo me difaman, loco? Yo no me estoy agrandando Y ahora por el estilo Me pueden ganar tranquilamente, amigo Sabemos que no No era de mil, amigo Me pueden ganar Yo la he tirado a esa Y sabiendo que iba a ganar Está tirando a la mil Sabe que no tiene ninguna chance De perder Y tira a esa como para quedar bien ¿Cómo que no hay chance de perder? Si sin más Y si se puede Mi primer pv que contó Fue así, boludo Fue en la última La última run Justo Sí, ya sabemos Américas Ya sabemos todos Américas Está bien, Jorge Yo sabía que eras tan fan mío, amigo Olvidate Yo estoy laburando Estudios a los rivales De hecho Posta que Uno de los streams que más vi fue Fui a ver el tuyo Porque dije Este chabón sabe Entonces aprendí bastante viéndote Después fui al de Vanna Para ver más o menos Qué mecánica usaba Y después fui al de Bauti Para reírme un poco No No, yo seré una sorpresa Seré una sorpresa Seré una sorpresa Prefiero que me odien todo Prefiero que digan que no Que yo no voy a topear Nadie me nombra En los candidatos, boludo Y mi 444 será una sorpresa No, no, no Yo el sábado voy a topear El sábado ya está Me quedo top 1 Y encima voy a quedar tipo lejos Va a ser World Record Acuérdense Y van a ver Me van a chupar Toda la pilla El horne viene a mi canal Me pone Te veo sólido Primer mensaje en el chat Pone eso y desaparece, boludo El chat No, porque no me gusta mucho Me está grabando una macumba, boludo Me está rebufando No, no, no Pero me quedé viéndote un rato Y posta que estás muy sólido, boludo Te veo muy sólido, puso nomás A mí hay una cosa que me es variable A veces que son los spawns de los bichos Sobre todo en el 8-1 Hay veces que... Ya estás jugando este, boludo ¿Qué pasa? Sí, sí, sí A ver, no te platicás ¿Qué le pasa? No puedes hablar tranquilo No puedes perder tiempo Venga, volando Venga, volando